Se les conoce como Los Ángeles del Silencio y sobre ellos recaen parte de las tareas de vigilancia de la ciudad de Oaxaca. Es un grupo de sordomudos a cargo del monitoreo de las cámaras de vigilancia, que transmiten imágenes a este centro de control y mando de la Secretaría de Seguridad Pública, instaladas en la capital oaxaqueña y su zona conurbada. Ha habido casos en los que ellos perciben o se adelantan al desarrollo de los acontecimientos. Y eso, la verdad que está marcando un precedente, por eso Los Ángeles del Silencio, en el caso del proyecto C4 Oaxaca, pues están llamando la atención. Son 20 personas que tienen la tarea de monitorear 230 cámaras de seguridad del Centro Estatal de Emergencias, en cuatro turnos, las 24 horas del día. En C4, pues, nosotros nos esforzamos y nos esforzamos a vigilar a Oaxaca y checar a todas las personas que roban y a las personas que luego atropellan, buscar los vehículos cuando se dan a la fuga, cuando atropellan a las personas. Y ahorita yo sí estoy contento y orgulloso por mi trabajo. Dicen las autoridades que sus habilidades de concentración a través de la vista ha permitido detectar situaciones como esta. Es el momento en que una persona es atropellada durante la noche en una avenida de la ciudad, o esta más donde se aprecia a unos jóvenes realizando pintas en inmuebles particulares que después son detenidos por elementos de la policía estatal. Estas cámaras tienen un alcance de hasta 3 kilómetros, pero estas personas pueden detectar una situación de riesgo y a través del acercamiento comprobar la comisión de un delito. Una vez detectado el hecho ilícito, se lo comunican a un intérprete que a su vez da aviso a la policía o a los corpos de emergencia. Para Diario Marca, Rubén Cruz.